¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lucho TV. Yo soy Luciano Hipólito y hoy les voy a hablar un poquito sobre el equipo que normalmente uso cuando salgo a hacer trabajos de tipo sesiones fotográficas de moda o incluso sesiones fotográficas familiares o quinceañeras, todo lo que envuelva modelos. Para comenzar voy con la mochila. Uso una mochila de la marca Case Logic. No es la típica marca de siempre de las fotografías, de las mochilas fotográficas como Tamra, Clower Pro o esas marcas de toda la vida, pero me ha resultado bastante bien. Ya tiene dos o tres años conmigo y nada, me va muy bien. En un principio parte importante del equipo, la botellita de agua. Le quité la etiqueta porque el fabricante no me está patrocinando. Después lateralmente tengo una navaja suiza y una multi herramienta que las uso principalmente para poner y quitar las plaquitas que van para montar las cámaras en los trípodes. En los trípodes. Por delante. Un portafiltros. Aquí tengo un filtro de densidad neutra variable. Un filtro polarizador del que hablé hace unas lecciones. Y anillos adaptadores para diferentes tamaños de objetivos. Mis lentes. La edad no viene sola, como dicen por ahí el calendario. ¿Qué más? Protector solar. Fíjense que estoy sudando. Hoy es un día hermoso, pero no hace nada de viento. Comencé trabajando al sol y realmente yo me he hecho unas quemadas horribles. Así que el protector solar siempre está dentro de la mochila. Aquí tengo elementos para limpieza de los lentes. No sé si escucharon el ruido ese. Un pavo real que anda por aquí en la casa dando vueltas. Tape. Cinta pegante. Que la uso para unos filtros que les voy a mostrar ahora. Y una carterita con mis tarjetas de memoria. ¿Qué más? Cierro por aquí. Abro por detrás. Esta mochila funciona, sirve para laptops. Pero en el hueco de la laptop yo siempre cargo con esto. Aquí tengo gelatinas de diversos colores. Pliegos de Cinefoil que los uso para controlar las luces. Una carta gris. Es una Kodak 18%. Bueno, ya tiene unos añitos. De verdad, no sé cómo me atrevo a mostrar esto. Está toda vuelta a leña. Pero nada, sirve perfecto para hacer los balances de blanco y cálculos de exposición cuando se hace foto y video. Y aquí también tengo una carta de colores que se usa principalmente para hacer ajustes en post proceso. Ahora que les mostré esa, también aprovecho y les muestro esta otra que es similar. Y bueno, también es una cartita que se usa para sacar la primera foto de una serie con el modelo con la carta en la mano. O con la carta al lado del producto. Y después en post proceso se usan los parches de colores para ajustar los colores de una forma bien precisa. Ya pasando a lo que es el equipo en sí. Tengo mi cámara Canon SL1. Tengo mi segunda cámara, camarita de apoyo Canon EOS M2, chiquita. La tengo hace poco. Es una coquetería y funciona realmente fantástico. Mi lupa de enfoque. Objetivo de 40 milímetros. Objetivo 18, 55 milímetros. Objetivo Canon 85 milímetros. Me falta que hoy no lo traje porque no lo iba a necesitar aquí el roquinón de 14 milímetros. Y bueno, para finalizar tengo un fotómetro puntual y un fotómetro de luz incidente. Normalmente no cargo con estos fotómetros conmigo, pero probablemente más tarde haya una lección sobre este tipo de fotómetros. Por eso es que los cargo hoy en mi mochila. También aquí traigo muchas baterías adicionales para mis dos cámaras, que de paso las dos cámaras usan el mismo tipo de batería. Hablando ya de la mochila de los flashes, aquí se las muestro. Tengo seis flashes. Los modelos son medio mezclados. Tengo dos YONUO 685. Tengo tres YONUO 560 modelo 4. Y tengo un Godox, un Godox aquí, TT600. Tengo estos modelos mezclados porque me gusta estar todo el tiempo probando equipos nuevos. Probablemente en un futuro, bueno, estoy usando y haciendo pruebas para decidirme por alguno en particular. Probablemente gane el Godox, pero voy a hablar de eso más adelante cuando me decida. Aquí tengo una radioesclava 622 de YONUO, que la uso únicamente para que me ayude con la luz de asistencia al enfoque cuando trabajo en situaciones oscuras. Aquí tengo una radioesclava YONUO 560TX, que es la que controla de forma remota a los 564 y a los 685. Y aquí tengo una radioesclava Godox X1, que es la que controla a mi flash Godox TT600. También tengo accesorios de estos, que son para montar los flashes en los soportes de flash de este tipo, así. Fíjense, aquí ya tenemos uno montado, iría de esta manera. Y un montón de baterías con sus estuches. Eso es con respecto al bulto de los flashes. Ah, bueno, también tengo esto, que es un snoot, que es para dirigir o controlar la cantidad de luz, principalmente cuando estoy trabajando con el flash de atrás hacia adelante, para que el destello del flash no me haga flare en el lente de la cámara. Terminamos con esto. Bueno, aquí tengo dos softboxes plegables, de los que hablé o voy a hablar en un episodio futuro. Y, ok, realmente aquí están los dos. Ellos se despliegan de esta manera. Y los tengo con una pinza de evanistería, sencillamente para mantenerlos juntos. Hablando del bulto de los trípodes, tengo tres pedestales para luces, porque generalmente trabajo con tres flashes. Dos soportes tipo S, para montar los flashes con las cajas de luz. Varios soportes de este tipo, que son también para montar los flashes, les comenté hace un momento, de esta manera. Y aquí puedo sujetar sombrilla. Y finalmente, dos sombrillas blancas de 42 pulgadas. Ahí está. Mentira. Finalmente es el bulto. Aquí tengo un bulto bastante grande, de la marca Hakuba. Ya tiene unos añitos conmigo. Fíjense que el asa está toda despelucada, pero de todas formas funciona perfecto. Bueno amigos, entonces eso es todo. Ahí está de nuevo el pavo real saludando. Eso es todo por hoy. Este es el equipo que normalmente uso cuando salgo a hacer fotografías de modelos a exteriores. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Apoya a mi papi! ¡Suscríbete en este canal! Si te gustó, dale a me gusta. ¡Recomiéndale este canal a tus amigos! ¡Chau!